Hola, ¿cómo estamos? Esta semana tenemos en el área de matemática una nueva clase. Esta vez vamos a aprender lo que son las unidades menores que el metro. Vamos a conocer cómo podemos nosotros saber cuáles son estas unidades menores que el metro utilizando la reglita. Aquí en la pizarra dice unidades menores que el metro. Entre estas unidades podemos observar que tenemos el decímetro, centímetro y milímetro. Cada uno de estos tiene su representación en letras. El centímetro tiene cm, decímetro dm y el milímetro mm. Recordemos que cuando representamos estas unidades de medición debemos representarlas con las letras minúsculas. Decímetro, centímetro y milímetro. En un metro tenemos 10 decímetros. En 10 decímetros tenemos 100 centímetros y en 100 centímetros tenemos mil milímetros. Los mil milímetros es la unidad más chiquitita que podemos nosotros encontrar relacionada a la unidad menor que el metro. Aquí podemos observar este ejemplo que tengo yo, donde me indica que al dividir un metro en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Su símbolo es dm. Observemos cómo se ve ahí esta regla y me indica un decímetro. Esto consta desde el 0 hasta el 10. Ahí la hemos dividido en 10 partes iguales. Cuando nosotros vamos a dividir un metro en 100 partes iguales, cada parte es un centímetro y su símbolo es cm. Observe cómo viene a ser más pequeño en relación entre el 0 y el 1. Ahí tenemos un centímetro. Y al dividir un metro en mil partes iguales, cada parte es un milímetro, o sea, la más pequeñita. Y su símbolo es mm. Observe cómo puede ver aquí en la regla del 0 hacia el primer milímetro chiquitito que lo encontramos aquí. Estas son las unidades menores que el metro, que están divididas en decímetro, centímetro y milímetro, representándolas con sus símbolos de m, c, m y m, m. Este ejemplo que tengo acá también es igual como el que les acababa de mostrar, pero aquí me lo da con un ejemplo de objeto. Por ejemplo, el primero dice, si dividimos un metro en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Su símbolo es de m. Es lo mismo que les estaba indicando, pero aquí esta reglita podemos observar cómo está midiendo un lápiz. En la siguiente, nosotros podemos observar cómo está midiendo un clic. Y en el último, con el milímetro, observemos cómo está midiendo un botoncito. Entonces, de esta forma nos podemos dar cuenta que las unidades menores que el metro también nos ayudan a nosotros a conocer cómo medir algunos objetos, unos más largos, más pequeños y unos pequeñitos, que tienen que ver con el milímetro. Para que nosotros podamos descubrir en casita cómo podemos hacer uso de estas unidades menores que el metro y conocer cuánto mide algún objeto que tenemos en casa, vamos a tener de tarea, observemos, usted va a medir su peinilla, un clavo, su lápiz, un reloj y un tenedor. ¿Quién no tiene esto en su casita? Todos, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la tarea para que ustedes me comenten el día de nuestra clase virtual cuánto midió cada uno de estos objetos. Así que vamos a ver cómo ustedes van a conocer la medición de estos objetos en su casita. Es todo por hoy, niños. En relación a las clases de matemáticas, nos veremos en nuestras clases virtuales para que ustedes puedan comentarme sobre la tarea que estoy dejando. Bye. La unidad que utilizamos para expresar la longitud es el metro. Sin embargo, también existen otras unidades más pequeñas que nos sirven para medir cosas más pequeñas. Por ejemplo, si queremos medir cuánto mide un lápiz, no utilizamos el metro, sino que utilizamos unidades más pequeñas, como por ejemplo, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Vamos a ver cada una de ellas. El decímetro. Si nos fijamos en la palabra decímetro, viene de 10. 10 y metro. ¿Qué quiere decir? Que un metro son 10 decímetros. ¿Cómo lo expresamos? El metro se expresa con una m. Un metro son... Y el decímetro se expresa con una d y una m. 10 decímetros. Cuando tenemos 10 decímetros, formamos un metro. El centímetro. El centímetro viene de 100. Pues un metro son 100 centímetros. Cuando juntamos 100 centímetros, tenemos un metro. El metro lo expresamos con una m y el centímetro lo expresamos con una c y una m. Y ya no queda solo el milímetro. ¿Cuántos milímetros será un metro? Pues un metro son mil milímetros. Mil milímetros. ¿Y el milímetro cómo lo expresamos? Con dos m. Un metro igual a mil milímetros.